¿Vale la pena ver Intensamente 2? Pues me llena de alegría decirles que esta película es espectacular Pónganse de pie y que vengan los aplausos La supera mil veces, en esta ocasión saldrán renovadas y con las emociones revueltas Las nuevas emociones agregan tanta profundidad que las reflexiones son muy valiosas En especial la escena de mayor tensión es realmente impactante Aborda tantos temas a la vez que te sumerge y te devuelven el tiempo Recuerdo cuando te sentiste en la oscuridad, estresada, nunca yo no sé el jabón, sin salida, sin saber qué hacer Nos recuerda la importancia del sentido y la identidad, de las consecuencias, de las apariencias Y cómo las creencias se van formando en un proceso bastante complicado Donde siempre tendrán que intervenir todas las emociones Es increíble cómo plasman la realidad de una manera tan sutil, de una manera tan sutil, de una manera tan grande A ustedes les permitirá apreciar las texturas, los colores, sonidos, gestos y movimientos Que son importantes al detalle Una comedia familiar, entretenida, muy necesaria Quieren vivir una experiencia intensamente y totalmente gratis En la Zona T lo van a poder hacer ¡Suscríbete al canal!